La, 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 la Ya me dijeron tus amigas Que no queríais saber de mí Ya no extrañes la rutina Que tu vida va mejor sin mí Pero entonces, ¿por qué me reclamas? Preguntándome cómo y con quién Si me llaman a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Me lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me ir Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despedí, di La, 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 la Adiós Porque aquí no queda nada Tú me tienes equivocada No, no me ahogues con palabras Si te dejo un disto pa' que llamas No, no, no te hagas el tanto Si te tengo lolo Es porque ya no, no quiero drama Quiero ir a la cama Con quien me dé la gana Pero entonces por qué me reclamas Preguntándome cómo y con quién Si me llamas a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Me lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me ir Es probable que sí Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despedí, di Adiós Adiós Pero entonces por qué me reclamas Preguntándome cómo y con quién Si me llaman a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Pero entonces por qué me reclamas Preguntándome cómo y con quién Si me llaman a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Me lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me ir Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despedí, di La, 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 ah, ah, ah La, 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 ah, ah, ah Love, adiós Yeah, yeah, adiós Yeah, adiós